Hola amigos, yo me llamo Hugo Ramón Borja Núñez y soy quiteño, pero viví en Río Bamba, Lincuenca. Desde siempre me gustó el arte, desde siempre, desde los cuatro años y medio, cinco, me gustó el arte. Y tenía una seguridad de que quiero seguir arte. Nunca dudé dos veces, eso es una gran ayuda. No me desvié, desde pequeño. Y en Cuenca tuve un muy buen profesor de dibujo que nos trataba muy bien, nos quería. Y después regresamos a Quito y yo iba a veces a meter las narices en la Escuela de Bellas Artes y así. En los colegios, estudié en el Colegio Gonzaga. Y en una cierta edad yo ya estaba como angustiado porque no me gustaban mucho las materias académicas, algunas de ellas. Y yo quería arte. Entonces, finalmente busqué y estando ya graduado del colegio, del colegio bachillerato, volví y me matriculé en el Colegio de Artes. O sea, yo repetí por cuenta mía, repetí tres años. Cuarto, quinto y sexto, o sea, el ciclo diversificado del Colegio de Artes, repetí tres años. Pero por fin me sentí ya en mi ambiente porque ya estaba estudiando arte. Después pasé a la Facultad de Artes, me gustó ya, ese es mi ambiente y el arte es lo mío.